El paisano, perdónenme que salió el paisano, ahí salió el paisano González, vamos Gonzalito Ahora sí, ahora sí, perdónenme que le corte, perdónenme que le corte la emoción Vamos Inmael Zapata ahora, sígale paisano, sígale Amigo, qué palabra encierra tantas cosas El de alma generosa, el que comparte el pala Amigo, el que te ofrece la última moneda Amigo, es el que queda cuando todos se van Amigo, el que comparte tus penas y alegría Que hace tuyo cumplirás y que te ofrece amor Que por estar contigo el tiempo multiplica Y su alegría lo implica y le implica el dolor Yo también en mi guaya me cosecha lo amigo Uno sigue ahí conmigo y al contrario ya no está Más bien, solo que huyeron, es que nunca lo fueron Los buenos amigos, eso jamás se van Más bien, solo que huyeron, es que nunca lo fueron Más los buenos amigos, eso jamás se van Gracias, gracias payador Andas filoso con usted Mañana va a estar mejor, sí ¿Ah, sí? ¿Y eso que está preocupado porque se me perdió un chofer? Me perdió, no sé, el auto se me perdió un chofer Más de gracias encima nos puedo tener Sí Busquenlo en la cantina, usted va a llevar la cantina Aseito estiraba en la cantina, mirá yo que lo hicieron ser astillo No, 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 no crees, no crees Vamos Zapata, Imael Luego, mire, mire, vamos Zapata Ahí salió, ahí salió ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aaah! ¡Fuentes y aplausos para el hombre, che! ¡Mami! ¡Mami!